En los bloqueos anteriores de esta semana hubo la intervención de la Fuerza Pública que levantó las barricadas del lugar. Aquí estamos otra vez en la vía nacional, tapamos otra vez por el incumplimiento del secretario de gobierno y el alcalde. Aquí cerramos otra vez, nosotros dijimos lo destapan y tapamos otra vez, ahí tienen. Hasta que no nos den las ayudas que hablamos, aquí estamos pacíficamente, desde ayer cerramos y estamos pacíficamente. La policía los vino a atropellar ayer, hoy los vino a atropellar, aquí estamos tapando otra vez la vía. De nuevo habitantes del sector nororiental de Barranca Bermeja bloquean la vía nacional para reclamar del gobierno distrital ayudas humanitarias.